Sandra Ortiz y Laura Saravia se cruzan indirectas a propósito del caso UNGRE. ¿Por qué? La consejera presidencial para las regiones implicada en el caso de corrupción que más ha golpeado al gobierno anunció que delatará a una poderosa funcionaria. Pocos días antes de asistir a la Fiscalía para responder por su papel en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, Sandra Ortiz concedió dos entrevistas a medios en las que anunció, sin decir nombres, que iba a delatar a varios funcionarios poderosos del gobierno y cercanos al presidente Gustavo Petro. Tengo las pruebas. Que hay gente en presidencia que desafortunadamente por tapar otros escándalos arman escándalos más grandes. Y no les importa sino ellos. Que tienen sus intereses personales. No les importa el presidente. No les importa el gobierno. Filtren información. Y le hacen daño al presidente, a nuestro gobierno, al país. Y si existen esas personas, yo tengo las pruebas. Esas personas saben que estoy diciendo la verdad y les pido a que salgan ellos a decirle. Porque yo lo voy a hacer. Yo las voy a adelantar. Aseguró la exfuncionaria en la W Radio. El colombiano investigó con fuentes que están al tanto de las negociaciones con este caso y una de las funcionarias que salpicaría Ortiz es Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRI. Esa versión cobra más fuerza con las declaraciones que Sarabia le dio al tiempo en una entrevista publicada el mismo día en que Ortiz asistirá a la Fiscalía en la ausencia e imputación de cargos. Ese diario le preguntó que si se sentía aludida por las declaraciones de Ortiz en las que dijo que dos mujeres del gobierno le quieren hacer daño. Sarabia respondió. Solo voy a decir lo que manifesté a Sandra la última vez que hablé con ella. No hay mayor de pensa que la verdad. Y espero que ella cuente la verdad. Que cuente lo que manifestó en esa reunión cuando salió y presentó su renuncia. Ella es la única que sabrá esa verdad. Los nombres de los implicados en los escándalos. Es lo único que tengo que decir frente a ella. Las autoridades son las que determinarán responsabilidades en cada caso. El papel de Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRE. El nombre de las consejeras fue mencionado desde los inicios del escándalo por el saqueo de recursos públicos. Según declaraciones de los directivos de la unidad Ormeo López y Sney de Pinilla, Ortiz habría tenido un papel clave en el esquema de corrupción, siendo señalada como la mensajera y encargada de entregar unos 4.000 millones de pesos como soborno a los senadores Iván Name y Andrés Calle, a cambio de respaldar las reformas del gobierno. En su testimonio, Sney de Pinilla dijo que le entregó una maleta con 3.000 millones de pesos a Sandra Ortiz y que esta a su vez se la entregó al senador Iván Name, según lo planeaba. El dinero era soborno para que Name favoreciera al gobierno en el Congreso. Frente a esto, Ortiz afirmó que nunca existía tal maleta y que tiene las pruebas para demostrarla. Con el senador Iván Name llevamos más de 12 años siendo compañeros en el Partido Verde. Hemos tenido una muy buena relación porque yo era su compañera de sigla. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos una amistad muy chévere. Y lo que ahora me deja pensando es que la corte me haga un señalamiento por tener una amistad con los congresistas. Frente al tema de la maleta, yo quiero ser clara. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tengo las pruebas. Y tengo como demostrar que esto es un complot. No existió ninguna maleta seguro.